porque hay declaraciones de la presidenta del Congreso de la República. Vamos a conectarnos con la señal del Estado para conocer qué es lo que está sucediendo. Y posteriormente, ya los días 3 y 4, como repito, estaremos realizando la sesión de pleno para escuchar sus planteamientos y para decidir sobre el voto de confianza. Presidenta Básquez, permítame, buenos días, estamos en vivo para Canal N. Entonces se va a realizar... Bien, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, acaba ya de anunciar cuándo va a esperar el voto de confianza. Exactamente. Estos días ustedes saben que estamos con la agenda del presupuesto público y para ello tenemos una fecha. Por ese motivo, hemos consensuado en que es prioritario que primero se trate este aspecto, ya que los plazos están sobre nosotros y después de eso ya creo que también con mayor tranquilidad podremos ver el voto de investidura. Presidente, buenas noches, ¿sería en todo caso para la primera semana de noviembre? De diciembre. De diciembre, perdón. Sí, repito que serían los días 3 y 4 de diciembre, pero ya previamente desde el 28 de noviembre la premier está dispuesta a empezar a escuchar a las bancadas. Premier Bernúdez, buenos días. Sí, permítame. Buenos días. ¿Ha visto el ánimo de las bancadas? Estamos en vivo para Canal N, permítame. ¿Ha visto el ánimo un poco de las bancadas? ¿Ha conversado, ha logrado conversar con algún vocero, con algún integrante de alguna bancada para ver cómo está el ambiente en torno al pedido del voto de investidura? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Quiero agradecer a la presidenta del Congreso y a la mesa directiva por su gran disposición a sostener esta reunión hoy lunes a primera hora cuando nosotros estamos en el cargo de la presidencia del Consejo de Ministros apenas desde el miércoles de la semana pasada. Nosotros todavía, como la presidenta lo ha anunciado, vamos a sostener las reuniones con las bancadas a partir del 28 de noviembre. Entonces, lo primero que hemos querido hacer, como corresponde, es venir y presentarnos y coordinar con la mesa directiva del Congreso para poder determinar este cronograma. Como bien lo ha explicado la presidenta del Congreso, empezaremos con reuniones con cada una de las bancadas a partir del día 28. Yo voy a venir al Parlamento las veces que sea necesaria para poder establecer un diálogo previo a la presentación de la política general del gobierno de transición. No nos olvidemos que solo tenemos siete meses en adelante para poder presentar esta política política de gobierno que se realizará, como ha informado bien la presidenta del Congreso, los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre. Bueno, en las reuniones con las bancadas, evidentemente yo voy a venir acompañada probablemente de algunos ministros y ministras con el propósito de escuchar las expectativas de las diversas representaciones que están en nuestro Parlamento, con el propósito de que presentemos un discurso el día que nos corresponda, que refleje y que recoja también esta agenda, vamos a decir, que desde el Congreso se está esperando. Ahora, recordemos que el presidente Sagasti al momento de asumir el cargo ha planteado ya los lineamientos generales de su gobierno y lo que nos corresponde a nosotros en el discurso de investidura, por denominarlo, es básicamente decir cómo vamos a hacer lo que el presidente planteó. El presidente nos dijo qué se propone hacer en los meses siguientes. Entonces, nosotros como gabinete nos corresponde decir cómo lo vamos a hacer y bueno, después del diálogo con las bancadas, ver qué aspectos habría que enfatizar o precisar. El señor juez no se vio por exitosa, se acorde el tiempo, ¿cuándo usted va a presentar en todo caso el presupuesto para el 2021? No, el presupuesto está discutiéndose en el Parlamento. El presupuesto tiene que aprobarse antes del 30 de noviembre porque esa es una disposición normativa. Así que, en este momento estamos trabajando de la mano. El ministro de Economía está viniendo permanentemente. Hoy día también están en la comisión de presupuesto. Entonces, tanto como ha manifestado la presidenta del Congreso como yo, tenemos la expectativa que esta semana eso se pueda culminar. Primera, ¿cómo está? ¿Cómo llega la bancada, digamos, a este cronograma de reuniones a partir del 28? ¿Hay disposición? ¿Ha tenido alguna conversación previa con ella? No, nosotros en realidad, primero, somos personas que respetamos la institucionalidad. Primero, tenía que venir a dar mi saludo y a coordinar con la presidenta del Congreso y la mesa directiva. Con ellos hemos acordado este, vamos a decir, esta metodología, que es una metodología que siempre se ha realizado. Entonces, yo estoy a disposición de la mesa directiva del Congreso para que me informen del cronograma de reuniones con las bancadas. Ministra, permítame cambiar de tema. Se ha cuestionado mucho que ya más de una semana después no haya responsables de la muerte de los dos muchachos que fallecieron en las protestas. ¿Se ha coordinado con el ministro del Interior? ¿Se ha conversado? ¿Qué es lo que va a pasar en torno a ello? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque me permite informar a la ciudadanía que desde el primer momento en que el presidente Zagasti asumió el cargo, él dio instrucciones precisas al ministro del Interior que juramentó el día miércoles de la semana pasada y que inmediatamente después de la juramentación se fue al Ministerio del Interior para que la inspectoría haga las investigaciones correspondientes. Entonces, hay un trámite administrativo. La inspectoría de la Policía Nacional del Perú hace la investigación interna, pero en simultáneo el Ministerio Público está haciendo las investigaciones ya desde la perspectiva del sistema de justicia. En ese aspecto nosotros tenemos que respetar la autonomía del Ministerio Público y ellos, por la gravedad del tema, pero además porque hay policías involucrados, han decidido hacer una investigación autónoma sin involucrar a la policía, lo cual nos parece, nos va a dar la garantía de resultados concretos, esperamos, en el término que termine. Bueno, eso le tendría que preguntar al Ministerio Público. Bueno, muchas gracias. Vamos a... Yo les pediría que los detalles respecto al cronograma de las vacunas y todo lo relativo a la logística, precisamente vamos a dar cuenta al presentarles nuestro discurso ante la representación parlamentaria. Entonces, les pediría un poquito de paciencia porque no quisiera darles un cronograma y que luego les presente un ajuste al cronograma. Estamos trabajando en eso y pierdan cuidado. Es una de las prioridades de la gestión del presidente Sagasti. ¿Se confía en todo caso que se dé ese voto de confianza el 3 y el 4 de diciembre? Bueno, es la expectativa de recibir el voto de confianza, por supuesto, y por eso vamos a poner nuestro mejor empeño en ganarnos la confianza, no solamente del Parlamento, sino ojalá de la ciudadanía. Hemos pasado momentos muy difíciles, todas las peruanas y los peruanos. Hemos conversado con la presidenta del Congreso de que nos ha tocado un desafío muy grande, precisamente a dos mujeres, tener que liderar dos poderes públicos y queremos hacerlo de una manera dialogada, concertada, convocando la participación, escuchando las voces, no solamente de la calle, las voces de especialistas, las voces de políticos, políticas, y buscando reconciliarnos, reconciliar a la clase política con la ciudadanía. Nosotros somos servidoras públicas, nosotros somos servidoras y servidores públicos, entonces debemos estar a disposición de la ciudadanía y este es el mensaje que queremos transmitirle con nuestros amigos. A ver, él no me ha preguntado. Ministra, el último fin de semana se han conocido nuevos testimonios de personas que fueron víctimas de violencia en las protestas, entre ellos de una joven que dijo que fue desnudada y que la obligaron a hacer ejercicios de parte de la policía. ¿Usted cree que este tipo de hechos, de denuncias, requieren, no cree que requieren ya comenzar a hablar de una reforma en la policía, más allá de problemas individuales? ¿No cree que se está mostrando que de repente es un problema estructural? ¿Y no cree que de repente este gobierno, si bien no va a poder completar una reforma policial, podría empezarla de repente en coordinación también con el Congreso? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, gracias por este tema, porque el presidente ha señalado que somos un gobierno de transición y haríamos mal en ofrecer algo que no tenemos tiempo de hacer, pero definitivamente hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios y, como bien se ha señalado, este es un problema estructural. Yo desde hace más de 30 años trabajo en temas de violencia contra la mujer, contra los integrantes del grupo familiar y, lamentablemente, no solo en la policía. En muchas instituciones hay patrones que revictimizan a las personas o en otros que violentan sus derechos. Si podemos hacer algo porque esto cambie, tengan la seguridad que vamos a hacerlo. Hoy mismo tenemos una reunión, de aquí me voy para allá, con el ministro del Interior, precisamente a la luz de las nuevas denuncias, para ver qué medidas podemos tomar de acuerdo a las competencias que nos da la ley, qué medidas de carácter inmediato podemos tomar, pero pierdan cuidado que pronto tendremos noticias de qué otras medidas podemos hacer para dejar un rumbo para recuperar también a esa policía que hay que reconocer, y eso les pido reconocer también, no es que todos los policías actúan de la forma en que lo han hecho estos malos elementos. Ministra, el doctor ha sido designado al ex asesor de Gastón Rodríguez como líder de las investigaciones por las muertes de los dos jóvenes en las manifestaciones. ¿Le parece correcto que esté a cargo de esa investigación? Mire, él no está a cargo de la investigación. Es bien importante tener en cuenta, a él ha sido designado como responsable de la Oficina de Integridad. La investigación está a cargo de la Inspectoría de la Policía Nacional a nivel administrativo. El señor al que usted hace referencia es un señor que tiene una trayectoria en derechos humanos y las propias víctimas lo han reconocido. No sé si escucharon esta mañana que los propios abogados de las víctimas han tomado nota porque lamentablemente a veces hay personas que mal informan. Entonces es bien fácil desprestigiar a un ser humano. Lo digo por experiencia propia. Se dicen cosas y después es difícil borrarlas. Entonces creo que es bien importante que en estos momentos que tenemos tanta sensibilidad y que hemos salido de un periodo de crisis de confianza antes de reportar algo que no hayamos verificado, es mejor aclararlo. El ministro mismo le ha pedido al señor Naldos que él diga de cuenta de cuál ha sido su trayectoria para que la ciudadanía pueda tener una valoración y lo ha hecho y me parece que ya ha aclarado el tema suficientemente. Ministra, permítame, ahora que menciona justamente la necesidad de reconciliación, hemos pasado por una crisis. Ayer justamente Manuel Merino, expresidente del Congreso y que fue en algún momento presidente encargado por seis días, ¿qué sensación le dejó el que no haga mea culpa, el que no asume responsabilidades y que incluso, bueno, ya le pida a un partido que no participe en las elecciones? ¿Pero esto ayuda a la reconciliación? Mire, yo creo que cada persona es dueña de emitir las opiniones que sí me pertinente, ¿no? Así como uno es dueño de sus palabras y también es dueño de sus silencios. No tendría nada que decir al respecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Teníamos entonces las declaraciones ahí de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y también de Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso de la República. Y que les extendemos...